El volcamiento de un bus de Copetrán con 18 pasajeros causó alarma en la tarde del jueves cuando, según las primeras versiones, el conductor del vehículo de servicio intermunicipal intentó esquivar a un motociclista que se movilizaba en sentido contrario. El bus que cubría la ruta Barranca Bermeja-Bucaramanga se accidentó en el kilómetro 17 en la entrada del Puente La Paz, cerca al sitio conocido como Tienda Nueva. En este punto se registró el volcamiento del bus, en donde seis personas resultaron afectadas por el hecho. Los heridos fueron inicialmente atendidos por personal de la ruta del Cacao y, posteriormente, remitidos a centros asistenciales de Lebrija y Barranca Bermeja. Tres vehículos resultaron involucrados en este accidente.